NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNFT ¿Cómo te atreves a golpear en tu reta? Si la herida que dejaste en mi silla abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tu carta, tu contato y nunca te invientas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada De amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno y caí en la trampa Y sentir lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Música Chichichichinga Música Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tienes la razón Amor De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Música 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 Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Música 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 Y de la buena Música 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 Caminando por la calle Yo encontré Una linda morenita Con café Su mirada Mi impactado Me dejó Su besosa Y notizó Mi corazón Con su pelo Suelto aliento Y ya va Moviendo todo Su cuerpo Al caminar Desde el día Que la vi Me enamoró Con sus ojos Me hablechado El corazón Enamorado De ti estoy Y para ti Yo solo un tonto Soy Solo te pido Que me des tu amor Porque sufriendo Hasta mi corazón Enamorado De ti estoy Y para ti Yo solo un tonto Soy Solo te pido Que me des tu amor Porque sufriendo Hasta mi corazón Música Música Y vos Al timbal De Sebastián Música Y dice Enamorado Enamorado De ti estoy Y para ti Yo solo un tonto Soy Solo te pido Que me des tu amor Porque sufriendo Porque sufriendo Hasta mi corazón Enamorado De ti estoy Y para ti Yo solo un tonto Soy Solo te pido Que me des tu amor Porque sufriendo Hasta mi corazón Música Música ¿Por qué me miras Allí Mientras me vi Todo sin ti Música Recuerda bien Este cuerpo Que fue tuyo Aplacé Para amar Y engañar Música Ya no te buje Tus claras Ni lo enseño Tus claras Música Eres tan bello Y sensual Y no sé Si me iré Pero mejor Después Música Yo que te deseo Morir Que importa Esta es la última vez Música El orgullo Puedo esperar Pero me arrepiento En el piso Donde sea Tómame Música Música Que bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mi Que bello Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez Que me voy Música 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 Para esquina Corrientes Música Música Sabes Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres con mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida Que le da vida y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Abre esas palmas Música 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 Hey 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 Así Con tu morir Con tu corazón Perdóname Perdóname Por favor Música Si hiciste un error Y te he traicionado A mi corazón Si quieres Déjame Déjame Sin tu amor Estoy tan arrepentido Que daré a mi vida Por tu perdón Por favor Piénsalo Piénsalo Un error Quiero que me des Otra oportunidad Para demostrarte Que te amo Te prometo Que no volverá a pasar Porque estaré Siempre a tu lado Corazón Corazón Sabes que te quiero Para siempre Con tu amor Con tu amor Yo seré feliz Eternamente Corazón Corazón Sabes que te quiero Para siempre Con tu amor Con tu amor Yo seré feliz Eternamente Perdóname Perdóname Más 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 Dale, 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 dale Sí Sí Con más sabor Amor Perdóname 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 Más, más Más, más Más, más Dale, 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 dale Feliz Así Más, más Nhule, dale, 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 dale No, no vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, que eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de que me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos con un simple papel Que echas a la basura y no sabes que hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Dame amor para mí Digo yo enamorarte a ti, más no quiero ya, no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí, fue menos que tu hipotecía, mi vida Hoy al fin te conozco yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos, tú cansaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme la voz que te di Dime que sí, o no me digas nada, y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña mi madre de aquí Vete de aquí, yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme la voz que te di Dime que sí, o no me digas nada, y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme la voz que te di Dime que sí, o no me digas nada, y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña mi madre de aquí ¡Ráfaga! Siento una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor y me muero Luna, 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 sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor y me muero Me muero, por ti mi amor Luna, 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 luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Baila la cubita Con tambor, tambor Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa fruguita Moviendo los pies Los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa fruguita Moviendo los pies Para que lo baile entero y roll No le digas que en la cama le es mejor Que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar Que solo con él llegas al final Que los años que tuviste conmigo Fui bueno como amante y marido No le mientas al final No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Fui ver pasar la luna y esperar el sol Tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más Conmigo te gustó No le digas que entre sábanas ganó Porque es cariñoso mucho más que yo No le digas que fue por primera vez Algo que a tu lado me cansé de hacer En el tiempo que estuviste conmigo No fui bueno como amante y marido No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Fui ver pasar la luna y esperar el sol Tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más Conmigo te gustó ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! Mira el sol Que nos kehid化 Suena Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré, pero tu, juegas con mi amor, sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar. Dale, 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 dale. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi, yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi, yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. Con amor, con amor. Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi, yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi, yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. No. No. ¿Cómo no vas a poder si te tiene que perder agua que no te bebes? Déjala correr, si tú no la quieres más, ¿por qué, por qué no te vas? Si tú no te quieres ir, déjala salir Pero si la vas a dejar, que yo te pueda escapar Al mismo me pongo a esperar, por si me viene a buscar ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelves llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufrá, que sufrá esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufrá, que sufrá esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Así es ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelves llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufrá, que sufrá esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufrá, que sufrá esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Lleva, llévame contigo Quiero estar contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Quiero que lo bailes lindo Rico apretadito En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Lleva, llévame contigo Lleva, llévame contigo Rico apretadito Lleva, llévame contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Quiero sentir Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar 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 Al Cholo A Perruchis Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Llévalo Amores como el reto Que hagan ya muy pocos El cielo cae en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros Casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo De sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Yo soy Gilda Música No debemos de pensar Que todo es diferente Mis momentos como este Caigan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más que así hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podés faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú No podés faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú 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 Ritmo Vivo por las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo gracias al aire que yo respiro No tengo un mando en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Con mis amigos voy a bailar Vivo gracias al aire que yo respiro No tengo un mando en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo gracias al aire que yo respiro No tengo un mando en los bolsillos Con mis amigos hoy voy a bailar Sigue, sigue Así, así Oh, oh, ya Hey, 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 hey Abri la puerta, la vi a ella Estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella Brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba Temerosa, avergonzada Y mi ruego se cumplía Mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba La tenía y estaba Por su rostro deslizaba La miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar Lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida Dame un beso, te perdono Quisiera yo perdonar Lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida Dame un beso, te perdono Música 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor Música 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 No prometas que has de amarme Dame solo esta noche Dame solo esta noche Dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien Que te extraño Soñando con tu cuerpo Recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés A mi lado Música 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 Armándote Entre sábanas siento tu cuerpo Soñándote Soñándote Me despierto a tu lado Y te quiero amar Amándote Yo no quiero pensar en mañana Soñándote Me despierto a tu lado Y te vuelvo a amar Música 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 Tonta ¿Qué quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo En el trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Tonta Mamá me lo dijo Una vez Vos no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú que lo buscaste Tonta ¿Qué quieres que te quiera Que quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo En el trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Esta situación Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Vos no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Seguimos con las palmas Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche Nos amamos Tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste De mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Fue como una ráfaga Fue como una ráfaga Me enamoró Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Música 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 Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y un saludo especial Y una voz en mi pecho Y una voz en mi pecho Que no me mentía Música Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Música No hay por demás Luchar contra todo tu encanto Música Yo arriesgué contigo Hasta la última gota Música El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr Música En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Música ¿A quién le darás? Música Todo lo que no me diste a mí Música ¿Quién llorará por ti? Como yo Algún día Música ¿Qué te parece Luis? Rompo Perruzzi Música Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Música Por por demás Luchar contra todo tu encanto Música Música Yo arriesgué contigo Hasta la última gota Música El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr Música En tu alma motivar Música El amor Música Que yo por ti sentía Música Música ¿A quién le darás? Música Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Como yo Algún día Música Música Llegaste a mí en una etapa de mi vida Música Cuando el amor No, yo no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Música 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 Tomé tu cintura Tomé tu boca Tomé tu boca Y la besé No decías nada Tomé tu cuerpo Y calmé tu sed Solo esa noche Después más nunca La volví a ver Solo como un loco Pensando en ella Volverla a ver Música Una aventura Y amor Y una aventura Tan solo eso Simplemente una aventura Una aventura Y amor Y una aventura Tan solo eso Simplemente una aventura Música Música Buena aventura Mi amor Una aventura Tan solo eso Simplemente una aventura Una aventura Mi amor Una aventura Tan solo eso Simplemente una aventura Música 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 Me trataste como un loco Que visiones Que visiones yo veía Por el que yo me daba cuenta Que por mi nada sentías Y que yo me perseguía Sonriendo me decías Por el que ni te dabas cuenta Que por dentro me moría Música Te vi con mis propios ojos Cuando ni te imaginabas En su brazo tú estabas Con mi vida terminada Te vi con mis propios ojos Cuando ni te imaginabas En su brazo tú estabas Con mi vida terminada Te vi con mis propios ojos Cuando ni te imaginabas En su brazo tú estabas Con mi vida terminada Música Música Mueve tus caderas Música La cumbia que te traigo Es un reino sin igual Pa' que tú la bailes Una goza sin parar La cumbia que te traigo Es un reino sin igual Pa' que tú la bailes Una goza sin parar Música Mueve tus caderas Mueve las mineras Mueve tus caderas El ritmo de tu compás Mueve tus caderas Mueve las mineras Y sientas El ritmo de la cumbia sin igual Mueve tus caderas Mueve las mineras Mueve tus caderas El ritmo de tu compás Mueve tus caderas Mueve las mineras Y sientas El ritmo de la cumbia sin igual Escucha el timbal, despierta y baila la cumbia Esto es, con mucho amor, ajá, azul Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome Cumbia, 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 cumbia ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sin saber lo que es amor me entregaba sin medida Mujer perdida que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides volver con quien contigo has jugado Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, me dejaste sin amor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, tu cariño mi dolor No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides volver con quien contigo has jugado Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, me dejaste sin amor Aquí fui yo el perdedor Música Música Amor Amor Música Y mil lágrimas de amor Se derraman por mi cara Culpable soy de mi error Por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor Y mil lágrimas de amor En mi mente te reclamo Esperando tu perdón Por siempre Mi dulce amada Música 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 Lo escribí en un boleto Lo guardé como un secreto Tan feliz Tan feliz Tan feliz que me sentía Tan feliz que me sentía Tan feliz que me sentía Pues mi sueño se cumplía Tu teléfono venía Que te amaba te diría Y a que hora pasaría Yo por ti al otro día Tan feliz que fue el destino Que me hizo tanto mal Lo busque por todas partes Del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré y por eso no llamé Me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito fue el pasaje sin regreso Tenía tanto valor para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor para costarme tu amor Cumbia, cumbia y de la pura Media, media, media naranja Música Tú jugaste con mi vida, jugaste con mis sueños y ahora te vas Te has marchado de mi lado pero de mis besos no te olvidarás Te has burlado de mi vida sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Música Y gózalo Música Arriba Música Querida cumbia Toma Música Y es que es el sabor de la cumbia Música Música Cuando te veo mi amor Si me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Música Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Música Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Música 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 Y como dos sacachos Música Estaba caminando por la calle Música 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 estoy, por dejarte sin decirte nada, amor, 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 te pido perdón, dame tu calor que tú y yo, que tú y yo, somos un amor en llamas. Dame, 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 dame tu calor, dame, 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 dame tu amor, dame, dame, dame tu calor, dame, 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 dame tu amor, y a mover la cintura a todos. Y este es el perfume de tu amor Esa noche amigo mío, esta noche nos marchamos Nos iremos donde nadie, donde nadie va a encontrarnos Y si quieres tomar, para olvidar, o si quieres fumar, para calmar Deja la mala onda, que esta la rosa me te cumbia nomás Baila, baila esta cumbia Olé, olé, no te enamores, olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores, porque esa chica te va a enloquecer Olé, olé, no te enamores, olé, olé, no te ilusiones Ven y bailemos, sumemos un trago, porque esa chica yo sé ya fue Y no importa, si se fue no importa, sigue No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, la locura apasionada, del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, la locura apasionada, del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá N-N-N-T-A-R-Buenos años Gracias por ver el video.